El Gobierno quiere intervenir. Adelante, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores diputados, lo lamento, señora Montero, pero usted no puede abandonar esta Cámara sin explicarle, por respeto a los diputados, lo que tiene que explicar, cuáles son las razones por las que usted ha planteado en el día de hoy una moción de censura. Yo entiendo que usted utilice palabras gruesas para evitar pasar desapercibida, que es una de sus frases favoritas. En cualquier caso, en el día de hoy no hacía falta que lo hiciera porque, como le dije con anterioridad, pues su intervención va a pasar a los anales de la historia parlamentaria. Pero lo que usted tiene que explicar en esta Cámara es cuáles son las verdaderas razones por las que usted firma una moción de censura que promueve su grupo parlamentario. Ustedes no tenían candidato, intentaron incluso incorporar un candidato independiente. Luego, como he señalado en mi intervención anterior, le ofrecieron al señor Sánchez el puesto de candidato y que asumiera la responsabilidad. Ustedes no tenían apoyos, lo sabían desde el primer momento. Y, además, ustedes han sido incapaces de explicar qué razones aconsejan censurar a un Gobierno que lleva siete meses en sus responsabilidades como tal. No han explicado las razones por las que censuran a un Gobierno que, insisto, lleva siete meses en sus responsabilidades como tal. Y, aunque las tuvieran y las hubieran explicado, cosa que no hicieron, sabían que no iban a conseguir sus objetivos. Entonces, señorías, en esta Cámara tenemos derecho a saber cuáles son las razones por las que ustedes presentan su moción de censura. ¿A qué nos traen hoy aquí? ¿Querían reprochar al grupo socialista que no hubiera situado al frente del Gobierno como era justo, razonable y conveniente al señor Iglesias y que mantuvieran, por tanto, a la encarnación de todos los males que es el señor Rajoy al frente de la presidencia del Gobierno? ¿Era ese su objetivo? ¿Querían criminalizar a aquellos que han dado estabilidad a España porque se lo ordenaron las empresas o porque se dejaron comprar, como han dicho en numerosas ocasiones, en intervenciones públicas y en los medios de comunicación? Quizá, señorías, lo que pasó no fue otra cosa. Quizá, como las cosas empezaban a ir mejor, como el horizonte aparece más despejado y como la crisis estaba superando, pues quizá pensaron que todo eso les debilitaba, porque las cosas empezaron a dejar de ir mal. Y entonces pensaron, hay que hacer algo. Y decidieron plantear una moción de censura para formalizar en la Cámara esa España negra que ustedes quieren ver. Fíjense que no digo la España negra que ven, sino la España negra que ustedes quieren ver, porque si las cosas continúan cambiando para bien, sus apoyos menguan. Tendrían que hacerse socialdemócratas y ahí sí que tendrían un problema. Le pasa a ustedes lo que a aquellos buritanos que eran víctimas atormentante del miedo a que alguien en algún lugar fuera feliz. Y eso es lo que le pasa a ustedes. Y por eso traen a esta Cámara la moción de censura. Señorías, las cosas van como van. Hemos pasado una crisis económica muy compleja y muy difícil. Pero es que no se puede comparar con un mínimo de objetividad. Ahora, fíjese, solo digo con un mínimo, con el mínimo del mínimo, la situación que vivía España en el año 2012, con la amenaza de un rescate, con un déficit galopante, con todos los desequilibrios económicos, con crecimiento económico, con paro, a punto de que la moneda única saltara por los aires, entre otras, por responsabilidad de nuestro país con lo que está pasando ahora en España. Están pintando por razones puramente políticas y no por otras diferentes porque es su manera de ser, es como son, es su manera de actuar en política. Y si no, explíquenos qué es lo que están haciendo aquí. Porque si no se trata de reprochar al grupo socialista que no apoye la moción, porque por lo visto quieren pelearse, hasta ahora no lo han conseguido, les deseo buena suerte en el futuro, el segundo puesto. Si tampoco se trata de reclamarle a nadie por darle estabilidad a este país y si tampoco se trata de que les está perjudicando la realidad, solo se me ocurre una razón. Y la razón, señorías, sí, ahora se la voy a explicar. Es que en diciembre de 2015 afrontaron ustedes el proceso de elecciones legislativas para sustituir al PP en el Gobierno, pero si ello no era posible, al menos para quedar segundos. Pero no fue así. El PP ganó y el PSOE se mantuvo como segunda fuerza. Y seis meses más tarde, hace ahora aproximadamente un año, y tras su pacto con Izquierda Unida, blasonaron de su indudable triunfo sobre el PSOE, el sorpaso. ¿Se acuerdan del sorpaso? Pues no, señoría, tampoco pudo ser. Pero, aunque el PSOE había reducido sus apoyos en más de 100.000 votos, claro, ocurrió que el Partido Popular tuvo 800.000 más. Y eso es muy molesto, pero es que ustedes perdieron más de un millón de votos. El 18% de los que tenían, uno de cada cinco. Y entonces, señora Montero, aquí de lo que se trata es no vamos a hablar de esto. Vamos a hacer mucho ruido, vamos a dar espectáculo, utilicemos incluso los instrumentos parlamentarios como la moción, porque si no lo hacemos, estaríamos admitiendo el rotundo fracaso de una estrategia y el hecho confirmado de que a ustedes, cuanto más se les conoce, menos se les vota. Por fortuna para España. Teoría. Todo esto que acabo de referirles lo han dicho ustedes y yo lo he leído, porque me interesa. Ustedes han dicho que presentan la moción para marcar el terreno al PSOE, no voy a entrar en más detalles, para criminalizar a los que están apoyando al Gobierno, para advertir a los que puedan tener la tentación de pactar con nosotros, para crear más indignados y para deslegitimar un poco más a las instituciones. Es decir, que su moción de censura vale para todo, menos para lo que tiene que valer una moción de censura. Es exactamente para eso, para lo que vale. Y a partir de ahí, señorías, pues poco más cabe añadir, porque las cosas se comprenden muy bien. ¿Qué más da que hayamos vuelto al crecimiento económico? ¿A ustedes qué más les da? Que España crezca más que nadie en Europa. ¿Qué más les da? Que se estén creando 500.000 puestos de trabajo al año. ¿Y qué? Que aumente la recaudación. Que podamos atender mejor los servicios públicos. Este año, más de 5.000 millones de euros más para sanidad y educación en las comunidades autónomas. Que hayamos superado una crisis que estuvo a punto de llevarse a España por delante. Que podamos financiarnos en los mercados. Que ya nadie nos amenace de rescate. Que a la gente, que a la gente le empiece a ir mejor. ¿Qué más da todo eso, verdad, señora Montero? ¿Y qué más da que se intente luchar contra la corrupción? Que se aprueben leyes contra la corrupción. Que no haya impunidad. Que quien la haga, la paga. ¿Qué más da? ¿Verdad, señora Montero? Eso, ¿a quién le importa? ¿Y qué más da que España sea una democracia occidental? Con un gobierno que cree en el Estado de Derecho. Porque yo creo en el Estado de Derecho, señora Montero. Y creo en la separación de poderes. Y con un país de libertades. Eso, ¿qué más da? ¿Y qué más da que todos tengamos que estar sometidos al imperio de la ley? Y que el gobierno pueda perder, como usted ha dicho esta mañana, sentencias en nuestro tribunal favorito, el Tribunal Constitucional. Al que, por cierto, también acuden ustedes cuando les interesa. Y me parece bien, porque es uno de los instrumentos de nuestro Estado de Derecho. Pero a ustedes todo esto no les importa. Mejor dicho, todo esto, que las cosas mejoran, les importa. ¿Y saben por qué? Porque les perjudica. Les hace mucho daño. Bueno, ustedes necesitan que esto no vaya bien. Si no, no existe. Y si todo va mejor, ¿qué pueden hacer? ¿Ocultar la realidad o falsearla? A medida que las cosas van mejorando, tienen que exagerar cada vez más. Tienen que elevar los hechos concretos a categoría. Tienen que generalizar. Es una de las grandes injusticias que puede cometer un ser humano. Tienen que fabricar un mundo irreal. Pero eso sí, malo. Tienen que buscar culpables. Y hay por doquier. La casta...